Blal, 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 blal. Estamos con Daniel Guardado, NR de SQ. Amigo, ¿cuánto practicaste para llegar a tu NR o cuál fue como tu camino para poder decir, ay, güey, como que quiero hacer NR? Pues cuando yo empecé, pero me dio como 1.15 en el SQ. Y un día en una quedada, pues vi que estaban haciendo menos. Entonces me explicaron ya un método mejor al que yo me sabía. Y de ahí pues me gustó, empecé a practicar y como 6 meses más o menos para alcanzar el sub 5, 6, 8 meses más o menos O sea, 6 meses de un minuto a 8 segundos, 5 por ahí Como 5 ¿Es Sara intermedio? Es, sí, entre Sara intermedio y avanzado porque pues es este, lo deducí, o sea no lo aprendí Ok, entonces yo lo que estoy viendo, lo que, por eso también les quiero preguntar para platicar a ver que conocen Es este, creo que cuando llegan al NR es porque ya tienen un método, lo mejoran un chingo y empiezan a meter cosas propias ¿Tú crees que sea necesario para todos los NRs? Pues yo en lo personal pienso que al menos para los NRs como son del tipo Esquivo, Pira, a lo mejor Clock, no sé Pues sí se requiere, ¿no? Porque muchas veces los métodos no te enseñan a hacer algunas cosas que son necesarias Y después tú las vas deduciendo Pero sí, sí se necesitan, pues ahora sí que técnicas propias para ir, no sé, mejorando, ¿no? Oh, bien, todos pues, felices amigo Gracias ¿Cuántas veces has roto tu NR? Porque yo vi que lo rompiste en Oaxaca y en Zacatecas Ajá, tres ¿Tres veces? ¿La otra dónde fue? En Guadalajara En Guadalajara, en Cusay Pues en Guadalajara por primera vez, luego en Oaxaca y luego en Fresnillo Va, va, bien todos, felicidades brother Sí, gracias Oye, eres top 10, ¿qué lugar estás ya? Ahorita, contando lo que no han sido de Fresnillo, como 7 en los dos lugares Ajá, ok Felicidades amigo Gracias Gracias